¡Bueno, bueno, bueno Nakamasualis! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¡Guapísimos, guapísimas! Estoy en el setup de mi buen amigo Shirotachi, al cual me ha dejado el setup, lo he montado todo y aquí estamos, cumpliendo la palabra, juernes de One Piece. Por cierto Nakamas, muy importante comentaros una cosa, ¿vale? Como bien he comentado, estoy en Fallas, estoy en Valencia, entonces... Llego el lunes a primera hora, a las 8 de la mañana, ya estoy en mi ciudad y espero ese mismo día, el propio lunes, grabar la review. Tiempo límite para la huida, como que Oda va a recurrir a lo que le encanta hacer siempre en todos los arcos que es básicamente que te pone un tiempo límite para las cosas. Parece que han hecho las paces, ¿no? Neomats formado, oye, pues poca broma, ¿eh? Neomats formado, esto no es ninguna tontería, ¿eh? Nakamas. Neomats, se ve aquí a todos los del este muy contentos y bueno, por lo visto han llegado a la conclusión, efectivamente, de que el señorito Vegapunk es el problema de todos. Isla del Futuro, laboratorio de Egghead, ¿vale? ¿Kizaru? Vale, o sea, es Sentomaru. Vale, en este edificio todavía no habíamos estado. Sí, la misión del CP0 era eliminar al doctor y luego esperar la llegada de Kizaru. Parece que el gobierno está extra preparado para esto. Sí, veo esto como un asunto aún más serio que O'Hara. Es que eso, no me aburriría de decir que es una salvajada, que vean esto más serio y más tocho que O'Hara. Es que me parece una salvajada, chavales. La principal razón es que el doctor tomó la investigación prohibida de O'Hara y la continuó. Eso es verdad, se lo sabemos. La segunda razón es que Egghead tiene una gran fuerza de combate. Algo que O'Hara no tenía. Gran fuerza de combate. A ver, podíamos intuir que tiene mucha tecnología, mucha capacidad, pues, de generar problemas, de armas y demás, ¿no? Todo eso sí que lo sabíamos. Ahora, algo que pueda hacer un poco de acojón al gobierno mundial, cuidado. Tal vez por el robot gigantesco. Estas razones son suficientes para que pongan en acción fuerzas inesperadas. Llámame si surge algo. Todos los equipos de comunicación en Lavoface fueron destruidos. Eso ya lo sabemos, pero no sabemos por quién. Por cierto, se descubrirá el puto traidor de una vez por todas en este capítulo. Yo espero, yo espero que Oda no quiera alargar mucho el chicle porque me tocaría un poco las pelotillas. Ya lo dije en el anterior capítulo, ya dije en el anterior capítulo que yo creo que Oda no podía alargar mucho más que este o el siguiente como muchísimo, porque si no empezaría a ser ya algo... Un poco cansino, tal vez. ¿Por qué ponéis esa cara, cabrones? ¿Por qué? ¿Por qué estáis poniendo esa cara en el chat, cabrones? Eso quiere decir cositas, hijos de puta. Todos con la cara en plan de como callándoos, en plan de no voy a decir nada. Sale, sale el traidor en este capítulo. Fábrica Fabrio Face. ¿Escuchaste eso, verdad? Aprendan de la historia y piensen lo que la marina podría hacer aquí. No tenemos tiempo para dudar. Debemos tarpar, nosotros debemos escapar de esta isla antes de que llegue la marina. Hagamos lo que dijo el señor Sentomaru. Área de investigación F3, edificio C, Usopp, Lilith. Pueden empezar a ponerse interesantes las cosas aquí con la buajanco que está... Están todos de piedra. Bueno, todos no. Frank está a medias. Tú, maldita mocosa, anula esa petrificación. Mi lado derecho estaba desprevenido, pero mi lado izquierdo todavía puede moverse. Si deshaces esto ahora mismo, te perdonaremos. ¡Ah, maldita sea! Pobre Edison. Edison o Pitágoras. Este es Edison. Este es... No. Esta es la cabeza de Pitágoras, ¿no? ¡Pitágoras, pobisito! ¿Por qué estás haciendo esto ese Snake? ¿Por órdenes de quién? ¡Ay, que se lo folla Pitágoras! Crash. No, ha petado. Esto que es un bombazo. Esto lo puede hacer la puta Serafín. La madre que le parió a la niña, chaval. La madre que le parió a la niña. ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! O sea, es que el puto arma que ha creado el puto Vegapunk es que no somos conscientes de los monstruos que han creado. ¡Ojo! ¿Vale? Seguimos investigando. Mira, Oda. Poco a poco vamos avanzando en el capítulo y seguimos sin ninguna pista, sin de momento enfocarse a que parece ser que nos lo vayan a revelar. Como no lo reveles, ¿me vas a tocar las pelotas de una forma, Oda? Espero que todos estén bien. He estado escuchando explosiones y gritos. Estoy seguro de que los Serafín están haciendo un alboroto. No, esto es incomprensible. Atlas está sospechando cosicas. Sin a mi grita, hay alguien que aparecerá para rescatarla en un santiamén. Mientras todos estamos ocupados luchando, algo podría pasar la Vegapunk. Ay, Nico Robin, no serás tú la traidora. Es broma, es broma. Ya lo fue una vez, no vamos a hacerlo más. Ahora que lo pienso, hay un laboratorio que alguna vez se usó y ahora está sellado. Aunque no creo que a nadie le sirva ese lugar. Relativo. Vayamos a ver. Mostrarnos el camino atrás. Entendido. Uf, ahora sí que nos ha encaminado a que nos encontremos con el que utilizó el pistoletazo. Tenemos a Edison, ahora sí es Edison, ¿vale? Edificio AF3. Edison resiste. Ey, yo iría a buscar a Vegapunk. ¿Qué? ¿Sanji? Oh, lo del germa, chaval. ¡Kunk! ¡Punchetazo! ¡Kunk! Vale, lo para. Sanji se queda un poco loco. En plan, o sea, Jinbe, Serafín se queda un poco loco. En plan, capa, chao. Y le dice, ¿entiendes lo que significa el poder del amor? Además, me encanta como lo para. En plan, así, como, ¿a quién ha pasado nada? ¿Sabes lo que es el poder del amor? Hostia, esa frase, esa frase es la que dijo Luffy en Skypiea cuando imitaba a Sanji. Que se ponía en plan, en plan, como que se levantaba así la cabeza y se rizaba la ceja Luffy y decía, esto es una prueba del amor, o es el poder del amor. ¡Uh! A ver estos, a ver estos. A ver esto. Vale, vamos al edificio del centro todavía, pero en el piso de arriba. Uf, maldita sea, esas llamas de sus espaldas no se van. Están más chetados que los, que un puto Lunarian por naturaleza, eh. A ver qué pasa aquí. Hay como muchas estrellitas en plan de como que se dan cuenta de, ¡hostia, el Mihawk! Olvídate de las llamas, el chico que se ve como los, como ojos de halcón desapareció. ¿A dónde diablo fue? Parece que cambió el orden de los asesinatos. Probablemente quiera aliviar con los más problemáticos más tarde. Quiere eliminar a los débiles primero. En ese caso, probablemente va tras tus amigos. Acabarlos primero podría sacudir a los más fuertes. Y Zoro, parece que dice, déjame, déjamelo a mí. Yo iré tras él. Claro, es que es ver a una persona morenita y Zoro se pone, se pone tenso ya, Zoro. Se pone nervioso ya con esto. ¡Ey, Usopp! Vale, vamos a ver. ¡Ey, Usopp! La que, la que, la acaba de llamar Usopp a, la acaba de llamar Usopp a Kaku, porque tiene la puta tocha. ¿Qué es este pavo? ¡Ey, Usopp! Ve con él, por favor. Él se pierde fácilmente. ¡Qué fastidia! ¡Espera, Roronoa! ¿Y a quién llamas Usopp? Mientras está preparando un ataque, Luffy, Gomu Gomu, dice, ¿a quién llamas Usopp? Hostia, hostia. Esto, o sea, es que, no me cansaré de decirlo. Tú imagínate que vas a una persona que se acaba de ver en Nies Lobby, y está Luffy, ordenando a Kaku, llamándole a Kaku, llamándole Usopp, que vaya, que vaya a Trastoro porque él se pierde fácilmente. Y Kaku, diga, qué molestia, pero acepta. O sea, tú le enseñas esto a alguien de Nies Lobby, y dice, ¿qué? Bueno, Nies Lobby, o hasta Wano. O sea, alguien antes de Her. O sea, se queda como, ¿qué? ¿Loco? Hawk Gatorin es el ataque que hace Luffy, ¿vale? Desaparezcan flamas. Que no sé, que no sea que no lo esté intentando, sinceramente. Sombrero de paja, idiota, detente y piensa. No lo venceremos simplemente lanzando ataques como ese. Es que, estoy cachondo, tío. Es que, Rob Luchi y Luffy colaborando, tío. Es que, es que no, mi cerebro no lo, mi cerebro no lo, no lo proceso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, ey, narrador! Cuando hay narrador son cosas potentes, ¿eh? Estos son todos los eventos que ocurrieron el día anterior al famoso incidente de Ejeth. Pero esa historia empezó hace tres meses. Esto, creo que no lo he entendido bien. Voy a volver a leerlo. Estos son todos los eventos que ocurrieron el día anterior del famoso incidente de Ejeth. Todo lo que acabamos de ver ahora son, es lo que pasó ayer. Pero esta historia empezó hace tres meses. Vale. ¡Ay, Marillo! Eso era Marillo. ¡Eso era Marillo! ¡Sí, sí, sí! Tierra Santa de Marillo tres meses antes. Coño con el ratón. Aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Eso oscuro que estáis viendo abajo es infijo, ¿eh? Estoy hablando desde la isla Ejeth. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir con los superiores. El traidor. ¡El traidor! Hace tres meses empezó todo. Es decir, el traidor lleva tres meses con nosotros. Oda, por el amor de Dios, muéstranoslo. No nos hagas la del den de Musi, llamadita y colgar y un sombreo de mierda. No nos la hagas. Yo quiero verlo. Estoy hablando desde la isla Ejeth. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir con los superiores. El doctor Vegapunk está investigando los contenidos del siglo vacío, ¿vale? El CP5 fue enviado para investigar el asunto, pero no encontraron evidencias. El barco que zarpó de Ejeth desapareció misteriosamente. Para una mayor investigación en un intento de desentrañar el misterio, el CP7 y el CP9 fueron enviados. Pero ninguno volvió al gobierno. Estoy hablando desde Ejeth. Por favor, contáctame con los superiores. Los superiores son el Gorosei. Me encanta. Tengo un amor-odio cuando me pongo nervioso de esta manera. Es que no quiero bajar porque ¿sabes qué pasa? Es que si bajo, es que va a estar ahí. Va a estar ahí la persona. Va a estar ahí el subser, el ser o el grandísimo ser, sea lo que sea. Va a estar ahí. Es que no quiero. O sea, sí quiero, pero no quiero. ¿Alguien me entiende? No estoy loco, ¿no? O sea, es algo, quiero decir. ¿Me entendéis? Siguiendo esta conversación entre los cinco Gorosei... Es que es el narrador, ¿eh? Siguiendo la conversación entre los cinco Gorosei y cierto alguien... No es Saturnino entonces, porque Gorosei... Saturnino estaba ahí. No es Saturnino el... Ni ninguno del Gorosei, ¿vale? Se hizo evidente que el genio científico traicionó al gobierno. Así que los del Gorosei decidieron asesinar al Dr. Vegapunk, por lo que el CP0 recibió la misión y zarpó. Esto me acorta años de vida. Sin embargo, los del Gorosei anticiparon represalias de Vegapunk. Así que uno de ellos decidió zarpar con Kizaru como escolta, junto a refuerzos solicitados de varias ramas de la marina. Oda, cabrón, no nos estás contando nada nuevo. En el horizonte se avecinaba una guerra. Se avecinaba. Se avecinaba. Es que están hablando... Claro, es que... Nakamas, es que pensadlo... Pensadlo un momento, por favor. Todo esto ya ha pasado, ¿vale? O sea, Oda nos ha dejado claro que ya ha pasado. Y aquí dice que se avecinaba una guerra. Que se haya dado o no, no se sabe. Pero el resultado ya está hecho. Los Mugiwaras. Los Mugiwaras, ¿vale? Bien. Sí. Sin embargo, lo que apareció inesperadamente fue el barco de uno de los Yonkou. ¡Uy, qué bien suena eso! ¡Qué bien suena eso! Uno de los Yonkou. Luffy. Bueno, Mugiwara no Luffy, ¿vale? Está estirando el chicle, el hijo de puta. Lleva medio capítulo el chicle a punto de romperse y no se rompe, no se rompe. No nos dice nada, Oda. ¡Cabrón! Con aquel desarrollo tan inesperado, el gobierno se inquietó constantemente. Lógico. Luffy después ya no se... ¡No, otra vez! O sea, por lo que entiendo entonces, Kizaru, Saturnino y compañía ya se dirigían a EGED antes de que estuvieran Luffy y... Luffy. Sobre todo Luffy. Por lo que parece ser. No, otra vez. En todo caso, en todo caso, ¿qué narrador? En todo caso, ¿qué señor narrador-san? El resultado del incidente al día siguiente le daría al mundo entero lo que vaya a poner ahí abajo no sé qué es, pero va a ser increíble. O eso espero. El resultado... Vamos a intentar adivinarlo. El resultado del incidente al día siguiente le daría al mundo entero una noticia que nadie esperaría o algo así. Sí, o un motivo para vivir o una razón para desesperarse o yo qué sé. Un shock impensable. Vale. Y el resultado del incidente al día siguiente le daría al... Es que al mundo entero, todo el mundo se ha enterado de qué ha pasado. Atentos. El traidor. Cok, toc, toc, toc. ¿Eh? ¿Fuiste tú quien hizo todo esto? Está aquí Nakamas. Lo vamos a ver. Ahora mismo. Responde. Está aquí, tío. Tiene la pistola en la mano. Enseñame lo, enséñame lo, enséñame lo, una puñetera. ¿Por qué estás? ¿Qué? Un momento. A ver. Ey, Estela. Así es fui yo. Yo voy a ser un tenrubito. ¿Qué te has fumao? ¿Qué te has fumao? ¿Qué coño te has fumao, York? Pues tú estabas de piedra. Pedazo de puta. Pedazo de puta. Ey, Estela. Voy a ser un tenrubito. ¿De qué estás hablando, York? ¿Acaso no lo viste cuando estuvimos en Marilloa? ¿Por qué quieres ser un humano tan asqueroso como ellos? Fufu. Tú estás soñando como Shaka ahora. Pero adivina qué. Él está muerto. Es realmente confuso. ¿No crees? Con tantos Vegapunk alrededor. ¿Por qué tienes personalidad propia? ¿A ti te gusta comer y dormir? Quédate ahí. Estoy flipando. O sea, la última persona que me esperaba en este mundo. Este mundo estaría mejor con solo uno de nosotros. Si le ha revolucionado la inteligencia artificial. Su deseo ha sido revelado. Su puta madre. Se supone que esto es cosa de Vegapunk, ¿no? O sea, todos son Vegapunk. Entonces todos deberían estar por ahí. Entonces, ¿que una pequeña parte de Vegapunk desea esto en realidad? ¿O es que a la parte de Vegapunk esta ya se le ha ido la flapa? ¿Qué cambia esta Dufel? Ya está un poco cambiado Dufel, la verdad, ¿no? O sea, tiene un aire un poco diferente. La puta madre que nos parió, chavales. Es verdad que York es como el vicio, el deseo. Entonces, claro. Que quiera ser un Vegapunk. Pero no se supone que en Punk Records se sincronizan todos y tienen información y ya está. O sea, rarísimo si supuestamente comparten mente. Eso es lo que pienso yo. Es un poco raro, ¿no? Pero a ver, me imagino que esto nos lo explicarán mejor, ¿eh? La base de datos de virus no ha sido actualizada. Con Kanjuro fue mucho más top, ¿eh? O sea, el traidor Kanjuro fue... ¡Boom! Una locura. Es verdad que era el más teorizado de todos. Pero... Molo más ese plot twist aquí. Pero Nakamas, en este capítulo no se queda solamente en la revelación del puñetero traidor que casi me supone. Un ataque al corazón. Yo quiero saber los resultados de qué coño ha pasado aquí en puto EGF, tíos. O sea, mirad esto. Que el narrador nos está diciendo que el gobierno se inquietó constantemente y que en todo caso el resultado del incidente al día siguiente le daría al mundo entero un shock impensable. ¿Qué ha pasado? ¿Efectivamente ha muerto Vegapunk? ¿Se lo han llevado? ¿Aparece alguien más aún? Hay que decir que estaría guapa la muerte de uno del Gorosei. Y rollo como para empezar un poquito ahí... ¡Wow! ¿Sabes? Además, normalmente en las guerras y tal, mundiales y todo, aquí en el mundo real, suelen darse por inicios de asesinatos potentes. O al príncipe de no sé qué. Y entonces que aquí de repente cojan y se carguen a uno del Gorosei por lo que sea. Aún así no lo creo, ¿eh? O sea, yo creo que el Gorosei va a estar enterito y de una pieza, de One Piece, hasta un poco más tarde. Si era cualquiera de los Vegapunk, me la pela. O sea, quiero decir, me impresionaría y me rompería igual la mente que fuera Atlas, que fuera York o que fuera Lilith. Que sea el hecho de que sea justo York no me decepciona. O sea, sea cual sea, cada uno podría tener sus razones, entre comillas, ¿no? Lilith es la malicia, Atlas es la guerra, igual que le provoca una guerra. Esta es la del deseo, pues el deseo de ser tenrubito. O sea, como que cada uno tiene un poco su... tendría su razón, entre comillas, para poder... para poder justificarse. Con lo que, sinceramente, creo que no es increíble, porque, quiero decir, increíble sería que fuera alguien que no supiéramos que estaba en el head, ¿vale? O sea, lo que decía, un Dufeld, uno del Gorose, que no te lo esperabas. Alguno del CP0, pero que no ha aparecido aquí, en plan Jabra, o... ¿Cómo se llama? Oblueno, o Califa, o alguno de estos. Algo de eso sería lo más top y lo más inesperado. Después de eso, las opciones que estaban es que fuera alguien que ya hemos visto en el head, que es menos impresionante. Pero puestos a ser menos impresionante, pues los Vegapunk me parecen los más lógicos de todos. Pues, en principio, como os he comentado al principio, no va a haber review hasta el lunes, que es cuando llego a mi casa, ¿vale? Hasta aquí habría llegado esta reacción, espero que la hayáis disfrutado muchísimo, ¿vale? La verdad que ha sido un capítulo que peta mentes, crea hype, crea mucho hype y abre ya las puertas al siguiente paso dentro de Head. Y creo que va a ser un... a partir de ahora empiezan las repercusiones y la trama de verdad. Hasta ahora Oda te estaba preparando el head, ahora va a reventar. Así que... a ver, a ver cómo va la cosa. Y nada, nos vemos, repito, el lunes probablemente con la review de este capítulo. Un besazo y nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Chao, chao. Chao.